El profesor del plantel, íbamos en muy buena vía en cuanto a la consecución de recursos económicos para el plantel y de inmediato conocido este tema, el gobernador ha manifestado que da un paso al costado, que no quiere saber nada de Real Cartagena, lo mismo que el director de Liderbol, el doctor Dumector Bay, y el alcalde encargado, no sé cuál será el pensamiento del campo de Elías, que a propósito debe regresar a la alcaldía, y el director de Liderbol y el mismo domingo nos llamaban al Carmen de Bolívar y nos decía, no hay estadio, no hay escenario, tienen una deuda muy grande con el municipio, con el distrito, y nosotros no prestamos el estadio ni lo alquilamos, ni lo prestamos para los entrenamientos ni lo alquilamos para los partidos mientras esa deuda no sea saldada. Así que no sé, estábamos a pocos días de iniciar el torneo, la DIMAYOR está exigiendo que se envíe el documento donde Cartagena tiene escenario deportivo para jugar en Real Cartagena y todavía no se ha podido protocolizar este documento. A mí me dijeron que por el lado de la gobernación no serían prestados ni el estadio de Maganguer ni el estadio del Carmen de Bolívar y que tampoco les iban a apretar el Jaime Morón. Entonces realmente esta es una situación, es un cuello de botella porque para poder jugar tienen que tener un escenario deportivo. Hay otro movimiento que están gestando fuerzas vivas de Cartagena para tener un equipo manejado por cartageneros. En fin, ahí hay un cuello de botella terrible con respecto al tema de los señores Rendón y que de pronto no van a tener escenario. ¿Hoy el equipo está en manos de Rodrigo otra vez? Así es, así es. Es más, legalmente también porque si analiza a Hugo, como se tiene que corregir el documento y además corregido el documento, yo estoy buscando un presidente para que le reemplaza a Edison y en este cargo a Edison Cartés, pero eso no puede hacerse antes del sábado. La asamblea ha sido convocada para el día sábado y en esta asamblea de socios se va a definir la nueva junta directiva, o sea que queda la junta directiva anterior hasta hoy y eso es lo que tiene que hacer toda la tramitología para inscribir los nuevos jugadores o el grupo de jugadores y la plaza de Cartagena. ¿Quiénes son los socios del Real Cartagena? ¿Los Rendón, Padre e Hijo y el señor Garcés? Garcés y un 5% el distrito, un 5%. El distrito. ¡Qué cosa! ¡Qué lío! Como decía, qué lío. No hemos podido encontrarle la vuelta al tema. No, no, y cada vez es peor porque el equipo necesita un norte administrativo. Claro, y le voy a decir una cosa. Y arrancar bien, arrancar con tranquilidad, porque es un año muy duro. Yo he hablado con gente de la empresa privada y con gente de la política y andan cabreras, andan rabones. Están casi que no transigen en el tema y la verdad no sé en qué irá a terminar esto, pero de verdad que hay que buscarle una vuelta saludable porque es muy triste que ya estamos a nada de comenzar el torneo y otra vez el mismo inconveniente, la misma pugna. No se le encuentra la vuelta de buscarle una solución. A mí, Ossi Martínez me dice que es un equipo joven y tal. Yo particularmente estuve viendo los jugadores y no sé, yo... Ahora, para volver a la primera vez, no lo puedes hacer con juveniles, ni con jugadores jóvenes. Tienes que tener un equipo duro, porque la primera vez se volvió una vez dura, ya no es tan blandita como en el reciente pasado. No, que lo diga Alianza Petrolera, Hugo. La buena. La mejor experiencia de Alianza Petrolera. Un equipo joven, un equipo con ganas, con entrega, con jugadores, con ganas de llegar a ser grandes futbolistas a nivel nacional e internacional, con trabajo, con tranquilidad administrativa, rodeado de buen ambiente. Así ganó Petrolera. Y es que este es un equipo... O sea, Rincón, los dos arqueros del Real, Rincón y Bayron García, son arqueros de baja. O sea, Rincón terminó siendo el arquero del Ossi Calda durante todo el año 2012. En la Ossi lesionó y quien quedó siendo el arquero fue Rincón. Y John Bayron, cuantos partidos con el Medellín del Bolillo Gómez, con el Medellín de Leonel Álvarez. Hoy los centrales del Real Cartagena son Parita Viáfara. Estamos hablando de Alicano, capitán de Campo del Pereira, por muchos años, tanto en la A como en la B. Estamos hablando de un defensa central como Ortiz, que fue campeón titular con el equipo campeón de Leonel Álvarez. Hablamos de Luis Díctor, todo el año el subcampeón de Colombia en Medellín, titular. O sea, nosotros hemos llevado a Johan Criseo para hacer el replante de Díctor y que es jugador de la selección Colombia sub-20 en el Mundial. Yo creo que es una buena nómina. Toda la línea de volantes, jugó todo el año con el Real y eso es manejado por Marangoli en la mitad. Arriba se ha traído a Mena y se ha traído a un brasileño que tiene muy buenos números. La gente de la equidad nos lo ha recomendado. Estuvo haciendo toda la pretemporada con la equidad. Un jugador que llega de Rumania. Yo creo que realmente tenemos un equipo para competir. Tenemos un equipo para ser protagonista. Hay una buena nómina con mucho recorrido en la A, pero, repito, son jóvenes. Realmente nosotros no hemos querido tener ese tipo de jugadores que pasan de equipo en equipo, que sí, tienen nombre, pero realmente el rendimiento es muy pobre a la hora de la verdad. Y en la categoría B se tiene que correr. Ahí se presiona mucho, ahí se tiene que tener velocidad y no está. No está para algunos jugadores que bien, tienen nombre, pero realmente su condición física y sus cualidades y su entrega en la cancha no es la mejor. Hay equipos, hay jugadores que jugaron en la A y que se fueron degradando en la A y entonces llegan a la B. El caso de Alianza Petrolero es un caso diferente porque eran las divisiones menores del Atlético Nacional que venían hace mucho rato allí trabajando con el profesor Pelufo y toda la cosa y fueron sacando jugadores y yo creo que es un caso totalmente diferente. Bueno, entonces vuelves al periodismo, pues. Muy bien, y prepárate porque esta noche vas a llorar con los tigres. Chao. No, hoy quedamos campeones. Un abrazo. Esa vaina se desbarató. Eso empieza mal. Lo que empieza mal, termina mal. Busquemos a Rodriguito Rendón para escucharlo, ¿no? También.